Música Entonces, si nos vamos a la aplicación al builder veis que tenemos aquí el usuario es el original el usuario aquí tendríamos mi problema y claro, yo que voy haciendo fijaros que voy haciendo constructores todo lo que se me ocurre con todos los parámetros llamo a este y añado parámetros es decir, tengo que hacer mi libro aquí montado que esto al final se me va de madre es mucho código y al final no acaba bien ¿lo veis? entonces, vale, ¿cómo es la solución? entonces te vas al paquete de solución aquí tengo dos soluciones, la avanzada, que era la segunda y esta es la primera la primera, si me voy aquí aquí veo la solución y dice, bueno, ¿cómo es? ves que tengo mi clase usuario como siempre, normal y corriente pero aquí le ha añadido una clase interna ¿cómo se añade una clase interna? sí público, estático, class y aquí tengo la clase interna ¿vale? le añado la clase interna y la defino un atributo privado user y empiezo a jugar con él entonces digo el builder que es la parte obligatoria y yo digo dis.user.id ves que ataco a mi atributo user y le voy atacando a sus métodos y dice, pero ¿aquí puedes usar dis.user.id? sí, porque es una clase interna tengo acceso a los atributos internamente sin el método get ¿lo veis? entonces accedo al atributo id y lo defino al nick y al nombre vale, ahora ¿cómo es un nombre? me pasas el nombre yo ataco a mi instancia dis.user.nombre igual a nombre y devuelvo yo mismo ¿quién soy yo mismo? la clase interna ese es el juego muy sencillito ¿lo veis? muy mecánico otro el apellido me pasas el apellido lo guardo en mi atributo interno y devuelvo me devuelvo yo mismo ¿lo veis? siempre sigo arrepentido luego tengo el constructor el constructor es si yo veo que tengo etiquetas creo en la array perdón el constructor está aquí ahí está el constructor que hace es devolver tu objeto que has ido montando poco a poco que es tu usuario ¿lo veis? entonces aquí tenéis el ejemplo de cómo es el builder primera opción el sencillo ¿vale? ahora que me queda la solución avanzada si lo quiero más complicado que necesito este de aquí vale, fijaros tengo la interfaz que tenemos que define el constructor de usuarios ¿lo veis? y que tengo ahora interfaces internos ¿y cómo es un interfaz interno? simplemente es decido aquí la interfaz y dentro vuelves a definir la interfaz entonces ¿esto qué es? un interfaz interno muy sencillito que tenía un solo método ¿lo ves? y aquí ¿qué devuelves? nick ¿qué es nick? otro interfaz interno que es el siguiente y lo vamos enganchando ¿vale? entonces este interfaz el link que me devuelve el nombre que es nombre otro interfaz lo tengo aquí abajo ¿vale? y aquí me devuelve el nombre que me devuelve otro interfaz que son los opcionales después de una parte tengo el juego de interfaces que como veis ocupa menos en java que en umml ¿lo veis, no? aquí tenemos umml estos son este juego de interfaces ¿vale? pero al final es una clase no es una locura construirlo ¿eh? al final es una sola clase que es interfaz constructor de usuarios y luego un interfaz para cada obligación atributo obligatorio y luego un interfaz para todos los opcionales y luego ya tengo el construyete ¿vale? y por otra parte ¿qué tengo? la solución con la clase interna que es muy parecido al que teníamos antes fijaros yo tenía mi clase usuario con sus atributos ¿vale? que era lo que quería mi entidad ¿no? ahora que tengo el método estático que en este caso es que te devuelve no pide parámetros ¿lo veis? no pide parámetros y que te devuelve el interfaz interno de tipo id ¿y cómo se llama? pones en interfaz externo el principal punto el interno ¿vale? entonces este y lo devuelve ¿pero qué es lo devuelve? la clase interna que es builder entonces simplemente la clase interna es como antes solamente que implementa todos los interfaces porque tiene todos los métodos que implementan cada interfaz pero el código es exactamente el mismo lo que hacemos con los interfaces es obligar un orden de construcción ¿vale? hay que fijar todos supongo que sí supongo que sí hay fijar todos ¿vale? porque son interfaces internos si tú hicieras esto es por ejemplo aquí ves que esta interfaz no tiene ningún método en sí mismo si tuvieran métodos y tú haces la clase padre representaría los métodos de la clase padre pero nosotros no porque son clases internas entonces por eso como no tiene método yo tengo que poner los internos pero bueno no es algo es una locura entenderlo una vez que lo entiende y coge la mecánica es un patrón curioso ¿lo veis? y luego cuando lo vas a utilizar es muy bueno de utilizar porque te ayuda bueno pues cuando utilicéis todo el framework esto lo vamos a ver en todas partes entonces te dirías ¿cómo hace esto el framework? porque claro ahora vais a ver que por ejemplo para yo testear un API REST eso es complicado testear un API REST el que te hace te ayuda a construirlo dice vale primero dame el método que atacas a HTTP método GET segundo ahora dame la URI donde quieres atacar dice joder me está dirigiendo de una manera muy elegante es como que el propio compilador es una documentación de cómo tengo que hacerlo ¿lo entendéis? entonces esta dirección se ha visto que es muy buena para no equivocarse entonces ahora todos los framework apuestan por estas filosofías y tú también claro cuando quieres construir algo que es un poquito complejo lo diriges así al cliente y entidad lo utiliza sin saber porque le estás obligando ¿entendéis? vale vale bueno pues ahí tenéis repito en este proyecto tenéis el código del build lo podéis mirar y demás vale ahora vamos a hacer ejercicio porque eventualmente esto hay que hay que programar ¿vale? bueno pues tenemos la clase que es artículo fijaros que lo tenemos aquí creo que la tenía yo aquí dentro tengo la clase de artículo que es este de aquí no miréis la solución si miráis la solución la hay fastidiado porque esta cosa o te lo curras tú por mucho que te cueste y te tires ahí comparando con mi ejemplo usuario hasta que la averiguas o nunca la vas a averiguar porque ve la solución lo ve así lo mejor es hacerlo por aquí tenéis la clase artículo ¿lo veis? que es un artículo que es que es cualquier entidad podéis practicar con una clase de las vuestras si queréis si tenéis una clase clara de vuestro ejercicio podéis practicar y dice vale ¿qué tenemos aquí? fijaros simplemente una clase y unos atributos que es lo típico ¿lo veis? que es lo típico de digamos de de cualquier entidad ¿lo veis? vale ¿qué tenemos que hacer ahora? coge este artículo y dice vale atributos obligatorios tenemos solamente el ID y opcionales el resto ¿cómo solucionáis este problema? claro con la primera versión parece que me puedo apañar es más sencilla y dice bueno pues lo hago con la primera versión no me complico la vida ¿vale? pero lo que te dice vale ahora tengo otra vez sobre el artículo y dices atributos obligatorios y tengo estos cuatro ID la referencia la descripción y el precio final y opcionales el resto y dice vale ya el primero no me acaba de solucionar el problema ¿lo veis? porque ya empiezan a ser demasiados uno, dos, tres, cuatro te me interesa más la segunda opción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!